Cell Perfecto ha regresado. Hey que tal comunidad de Dragon Ball, aquí es su tío Vegeta trayéndoles un nuevo video. A casi más de un mes del estreno del capítulo 44 de Dragon Ball Hero, los fans están impacientes por el próximo capítulo, pues la finalización del capítulo 44 marcó el fin de la saga del torneo del espacio-tiempo. Y el capítulo 45 será el que dé inicio a la nueva saga de Dragon Ball Hero, donde ahora se nos mostrará el plan de Demigra. Y es a partir de aquí donde da inicio la teoría, pues como recordamos Demigra había liberado a Cell del infierno y después no lo volvimos a ver, pues ahora que Demigra ha logrado obtener el poder de Mechikabura, su poder se ha incrementado de una manera colosal, lo suficiente como para así poder convertirse en el dios supremo de la dimensión oscura. Pues en el capítulo 45, luego de que Demigra haya concluido de absorber el poder de Mechikabura, es ahí donde se nos mostraría la conclusión de la batalla entre Goku y Aeos. Demigra aparecería interrumpiendo el clímax de la pelea demostrando su nueva apariencia, así como su nuevo poder. Demigra lograría apoderarse de los pergaminos del tiempo gracias a un aliado que había traído anteriormente, el cual sería Cell. Goku utilizaría la teletransportación para así llevarse a las dos Kaioshin del tiempo lejos de Demigra. Este al ver que habían escapado, traería a los villanos de las distintas líneas del tiempo para así poder otorgarles parte del poder oscuro para así tenerlos bajo su control. ¿Recuerdas en Dragon Ball Xenoverse cuando Towa y Mira viajaron a todas y cada una de las líneas del tiempo para reclutar a los villanos otorgándoles un poder que incrementaba 100 veces su fuerza? Pues Demigra, ahora teniendo el poder de Mechikabura, empezaría a hacer algo similar. Iría por todos los pergaminos del tiempo para así apoderarse de los villanos que en algún punto del tiempo representaron una gran amenaza para los guerreros Z. Pero antes de dar inicio a su plan, comprobaría su poder con su asistenta Robelu, la cual le brindaría un cambio de apariencia como se nos llegó a mostrar en el aniversario de Dragon Ball Hero. Luego de eso, el segundo sujeto de prueba sería Cell, llegando a despertar un nuevo poder en él. Luego de que Cell haya despertado su poder, Demigra lo teletransportaría hasta donde están Goku, las Kaioshin del tiempo y los demás guerreros del torneo del espacio-tiempo. Cell aparecería para así poder dar inicio a una pelea, mientras Demigra mira a lo lejos en lo que se prepara para utilizar los pergaminos del tiempo y el capítulo daría por finalizado. Sin duda, las teorías no paran de salir y el fandom cada vez está más emocionado por la aparición de Cell. Y los planes que tiene Demigra con él por haberlo liberado del infierno. En fin, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Cell vaya a ser poseído por Demigra? Déjanos tus opiniones y teorías en la caja de los comentarios. ¿Black Freezer se ha convertido en el dios de la destrucción? ¡Hey! ¿Qué tal comunidad? Aquí es Odio Vegeta trayéndoles un nuevo video. Sin duda, uno de los personajes que hasta el momento ha demostrado ser un personaje muy constante como poderoso ha sido Freezer, ya que desde su primera aparición como el emperador del mal ha sido una verdadera pesadilla para el universo, siendo que este ha podido apoderarse de planetas e incluso hacer que razas guerreras estuvieran a su mandato desde que era tan solo un niño. Y hasta la fecha aún sigue presente causando más terror al universo 7 con su imperio y aún más con su nueva transformación. Y con todo lo que tiene ahora, incluso se ha llegado a la idea de que Freezer también es un candidato para futuro dios de la destrucción, pues la verdad, sí puede existir dicha posibilidad, ya que actualmente tanto Goku como Vegeta no tienen ningún interés en convertirse en dioses, solo hacerse más fuertes y pelear con nuevos guerreros de los distintos universos. Así que hay una posibilidad de que sea Freezer el que pueda llegar a esa posición, ya que Freezer no tiene ni siquiera misericordia en acabar hasta con sus propias tropas así como con su mejor raza guerrera que eran los Saiyajin. Este siempre ha disfrutado del ser un emperador así como un dictador, y aunque no lo puedas creer, él cumple con los requisitos mínimos para ser candidato a dios de la destrucción, ya que es capaz de destruir planetas por mero placer. Pero como se sabe, para poder ser un dios de la destrucción se necesita entrenamiento previo con un ángel guía, tomando como ejemplo a Toppo, el cual ha estado entrenando con el ángel del universo 11 para ser un Hakai Shin. Así que si Freezer llegase a ser entrenado ya sea por Whis o algún otro ángel, este será ascendido a dios de la destrucción, más tomando en cuenta que Freezer es un guerrero prodigio. Si Freezer llegara a dios de la destrucción, sería un ser sin misericordia que rápidamente haría su trabajo de destruir, a diferencia de Bills que puede llegar a ser misericordioso si le llegan a dar algo delicioso de comer, incluso llegando a dormir por bastante tiempo. Freezer, si ya representa una amenaza con su nueva transformación Black, ahora teniendo el poder divino de los dioses se convertiría en una amenaza completa para el universo. Si llegamos a recordar que Black hizo un completo caos en el futuro de Trunks acabando con todos y cada uno de los Kaioshin de los 12 universos para así eliminar a los dioses de la destrucción y llevar a cabo el plan ser humanos. Freezer accediendo al poder de los dioses y teniendo el conocimiento de ellos, Freezer llegaría a traicionar las leyes de los dioses, convirtiéndose en una deidad rebelde el cual se apoderaría hasta de los otros universos teniendo la más mínima oportunidad, ya que si Zamas, que su mayor objetivo era acabar con los humanos en la tierra, pudo lograrlo sin que Zeno-Sama o el gran sacerdote pudieran detenerlo hasta que Goku lo invocó, nada le impediría a Freezer en causar un daño 100 veces peor, aunque de momento y a pesar de que tiene su transformación en Black, aún está muy lejos de poder alcanzar a Bills, si esto llegara a pasar sería en un muy largo plazo. De todas formas, aún tenemos a 4 Saiyajins poderosos que aún continúan entrenando, Goku y Vegeta en tratar de dominar al 100% sus doctrinas, Broly en controlar su poder y Gohan con su transformación del Gohan bestia. En fin, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Freezer pueda siquiera llegar a Dios de la destrucción? Déjanos tus opiniones y teorías en la caja de los comentarios. ¿Quiénes serán los que darán la animación en Dragon Ball Super? ¡Hey qué tal comunidad! Ya ha llegado su tío Vegeta trayéndoles un nuevo video. Desde ya hace unos días, se nos ha estado trayendo el rumor gracias a los insiders de que el anime de Dragon Ball Super sería anunciado antes de finalizar el año, ya que hasta ahora la única pista que tenemos acerca de esto son las palabras del productor ejecutivo de Dragon Ball que a inicios de este año dijo que se traería una película y el trabajo de dos proyectos animados, el cual gracias a los insiders sabemos que se trata del anime de Dragon Ball Super y una animación web de Dragon Ball, y de momento la película ya fue estrenada y hasta ahora no hemos visto nada sobre estos dos proyectos. Los insiders nos han traído noticias de que el proyecto animado sería anunciado a finales del mes de noviembre o a inicios de diciembre de este año, pero aún hay una duda que la comunidad tiene y es de quienes serán los que harán la animación de Dragon Ball Super. Como sabemos a lo largo de todo Dragon Ball, han habido diversos animadores los que se han encargado de hacer la serie animada de Super, e incluso también hemos visto los diversos estilos de animación que han hecho hasta en las películas, así que los animadores que en mi opinión son los que deberían trabajar en la serie animada, son los que te diré a continuación, ya que estos animadores fueron bastante queridos por la comunidad de Dragon Ball por su excelente trabajo. El primero sería el animador Shintai, Shintai fue el encargado de los diseños de los personajes de la película de Dragon Ball Super Rolly y su animación fue bastante bien recibida por el público japonés, así como el público de Latinoamérica. Este animador nos trajo un trabajo bastante bueno, ya que los diseños, los sombreados y los colores hizo que la película de Rolly fuera muy bien recibida por la mayoría de la comunidad. Además, hace unos meses atrás se nos compartió un video promocional en donde se nos mostraba cómo se vería la serie animada con la animación de Shintani, cosa que llegó a emocionar a la mayoría, así que Shintani sería una buena elección si lo ponen a la dirección del anime. El siguiente animador que no podría faltar y se espera que él esté indispensablemente es Natoshi Shida. Este sin duda es uno de los animadores más queridos por la comunidad de Dragon Ball, ya que fue gracias a él que tuvimos escenas muy bien animadas que nos daban un espectáculo inolvidable cuando decenas de peleas se trataban. Natoshi Shida era llamado para los capítulos con mayor presupuesto, es gracias a este animador que tenemos la batalla completa de Goku Ultra Instinto contra Jiren, algo que los fans de Dragon Ball disfrutaron bastante al ver dicho combate, así que este animador debe estar sí o sí en el regreso del anime y por último el que sería un buen candidato que también debería estar en este proyecto de la animación de Super sería Kubota. Recordemos que al inicio de la película de Dragon Ball Super Hero hubo una animación en 2D que nos narraba los eventos transcurridos en el anime acerca de la patrulla roja, el cual tuvo una duración de 2 minutos, pues esta animación fue llevada a cabo por Kubota, mostrándonos así una animación bastante fluida y hay que admitir que fue bastante maravilloso su trabajo, con una secuencia de batallas clave y con un arte de los personajes muy bien detallados, cosa que no estaría nada mal que pueda estar en la dirección ya sea del anime de Super o en el proyecto web, pero en fin, ¿tú qué opinas? ¿Cuál crees que de estos animadores deba ser el seleccionado para el anime o crees que deba ser uno nuevo? Déjanos tus opiniones y tus teorías en la caja de los comentarios.